¿Diga? Son 465 euros por la portabilidad Pero eso no lo entiendo ¿Esto es lo que hay que pagar para hacer el cambio? Sí Pues entonces cancela el otro Y nada, como si no hubiera pasado nada No, pero si es que no se puede cancelar porque ya hemos cobrado Esto en la tarjeta Pero vamos a ver una cosa ¿A quién has informado tú De que ese gasto tenía que Hacerse? Espérate un momentito No, no, pero si es que Escucha un momentito caballero Que hemos hablado con su mujer Porque su mujer está haciendo un contrato Con un compañero de ella Nos ha estado explicando Y por eso estamos haciendo esto Nadie ha informado, no, se ha informado De que eso gaste 400 y pico de euros De ningún lado, eso nosotros no lo sabíamos Entonces antes de que hagan nada y no lo cobre Más vale que os esperéis Vamos a ver caballero Vamos a ver caballero Déjeme, se lo puedo explicar Es que se lo digo porque es que primeramente Si no me explico bien con usted Vamos a tener un enfrentamiento Usted y yo Vale, pero de tal forma Inténte ser un poco menos agresivo Al hablar conmigo ¿Eh? Muy bien Y cuéntate un poquillo Que tampoco hace falta que hable a mí No caballero, es que estoy hablando con usted Y no se entera, perdóneme No, 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 perdona Que no se entera usted Que yo no estoy informado De los 400 y pico de euros Que nos quiere cobrar Yo voy a hablar con mi mujer Pero señor, señor No sea usted cabezón No sea usted cabezón Señor ¿Sí? Señor Oscar Dígame Se ha cortado y me ha dejado usted Con la conversación a la mitad Caballero Claro, porque es que a mí no me gusta Que esté usted hablando así Y estoy buscando la manera De hablar con mi mujer Y no encuentro la manera Vamos a ver Su señora nos ha dicho Que le llamáramos a usted Para comunicarle De que usted pertenece ya A una nueva compañía ¿Y por qué no puedo ya hablar Con ella ahora mismo? Mientras que hacéis todo ese Pues espera un momentito Que le pongo con ella Que estoy aquí yo en la oficina Y se lo dice ella directamente Escúchela, escúchela Señora Ana Sí, dirá Explíquele a su marido Lo que hemos hecho, por favor Oye Ana Dime Este hombre dice Que hay que pagar 460 euros Que le han cobrado ya de la cuenta Sí, pero porque Eso luego le descuentan Cuando nos vayan a cobrar Lo del mes Luego nos descuentan Que no pagamos La factura, digamos Ana Eso no está claro Si está montando algo ahí O algo Eso Vamos a ver, caballero ¿Me escucha? Sí, pero ya tendremos tiempo De hablar Ahora mismo no voy a tirar Vale, yo voy a terminar con usted Porque si no No le voy a dar línea En 15 días Muy bien Pues yo tomaré las medidas Bueno, pues tome usted Las medidas que tenga que tomar Muy bien Vamos a informarnos bien Bien Es que sabe lo que le pasa a usted Vale, vale Vale ¿Sabe usted lo que le pasa? Usted es el típico calzonazos Que no tiene poder en casa Venga, ahora luego Caballero Ya, ya, ya Le voy a decir una cosa Porque es usted una bellísima persona Pero si no fuera así Le dejaba sin teléfono Media vida Sí Muy bien Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete de Cadena Día Que te estamos gastando una broma Cabrones Oscar, ¿cómo estamos? Bien ¿Todo bien? Sí No te preocupes Que no se te va a cobrar nada Simplemente le tienes que decir a tu mujer Que te invito un arrocito en tu tierra Es más bien el sofá de la semana Venga, un abrazo, parejita Adiós Venga, chao Chao, 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 chao